Son cosas que Dios ha dado a conocer y también el diablo es real. Ese bandido no se queda de brazos cruzados, me hizo la vida imposible, terriblemente, los días que estuve en mi hospital, al punto, hermano, que yo no sé si envió sus ángeles o los hechiceros o los brujos que llegaron a bañarme literalmente a la cama donde estaba y me cortaron el oxígeno, arruinaron la máquina donde yo estaba pegado y a causa de eso fue que vino el paro cardíaco. Pero Dios me hizo otra cosa y me ayudó. Y pues estábamos sabiendo que la iglesia estaba en oración y eso me ayudó bastante. Vi tantas cosas, hermanos, y por el tiempo, pues tal vez un día de esto, tal vez me lo puedan dar para explicarles, pero quiero mostrarles algo que lo que dice la Biblia es real. Llegó un momento donde un ejército completo inundó mi cuarto y llegaron a sacarme. Yo sabía que no eran de parte de Dios, un ejército con sus chalecos y toda la situación. Quise oponérmela, pero eran demasiado fuertes y me llevaron, me llevaron y me pusieron con una especie de vidrio, como una vitrina que le dicen, fuerte. Intenté como romperla, pero era imposible. Como a los, no sé cuánto tiempo pasó, solo escuché que dijeron venimos a traerlo. Yo sabía que era a mí que me llegaban a recogerme, a sacarme de ese lugar. Y vi que alguien rompió la vitrina donde yo estaba y me arrebataron. Y solo escuchaba que se escuchaba la guerra peleándolos. Yo sabía que eran de parte de Dios que estaban a favor mío y los que estaban en contra. Y cuando eso aconteció, yo pude, cuando me sacaron de esa vitrina y me dijeron, nos vamos, yo volví a respirar en mi cuerpo. Y algo, algo interesante que dijo el siervo Luis, y es verdad, él dijo, llevo mucho tiempo en este cuerpo. Y es una realidad. Uno lleva tiempo en este cuerpo, pero me daba cuenta, aprendí algo, que perdemos mucho el tiempo nosotros en este mundo. En van, haciendo cosas que nada que ver. Al final todo se nos queda. Yo he aprendido tantas cosas que, y andamos en la lucha con el Señor, pero el Señor aún me mostró cosas que, corrigiendo, mira, estoy preocupado con muchas cosas, porque uno tiene proyectos. Pero esos proyectos, fíjense, que son del mundo. Y si los logra tener, bendito sea el Señor, pero no se apegue a ellos. Tarde o que temprano, si uno va a reclamar el alma, y vamos a tener que llegar a su presencia. Muchas gracias por sus oraciones. Gracias. Por cierto, todavía me duele cuando respiro, y al final espero que oren por mí, por fortaleza. Esperamos en el Señor que nos va a ayudar hasta el final. Muchísimas gracias, se les agradece. Yo podía sentir las oraciones. Personas que llegaron cuando estaba en el pleno virus, porque a mí, como yo he padecido de la situación de la sinusitis, que me han operado, he pasado mucho tiempo, eso me atacó y no podía respirar. Pero llegó mucha gente valiente a orar por mí, literalmente, a la casa. Pero mientras ellos oraban por mí, yo le decía al Señor, que no se vayan a infectar, Señor, que este virus es... Mire, ese virus es un humano, es inhumano, ese virus va acompañado con demonios y de todo. Entonces, mientras ellos oraban, yo oraba al Señor, Señor, que no se vayan a contaminar. Y bendito Dios, que seguimos acá de pie. Tenemos el proyecto México, vamos a ir para allá. Estudio con Salvador y luego Andúra. Y le he dicho al Señor que me prepare más. Que me abra los ojos espirituales. Y yo me doy el tiro con los demonios, Señor. Le decía, como caiga, pero si tú me preparas, me das las armas de destrucción, de fortaleza, porque son armas que Dios nos ha entregado, pero lastimosamente no las sabemos usar muchas veces. Pero nos estamos preparando, pidiéndole a Dios. Y Dios, aleluya, nos va a levantar, aleluya, con más poderío, aleluya, en su gracia y en su amor. Así que Dios les continúa bendiciendo grandemente. Y Dios les bendiga. Mi esposa. Gracias. De los videos, queridos hermanos. Para mí es un gusto verlo de nuevo, como dice mi esposa. Pensamos que tal vez no podíamos volver a verlos. Pero el Señor sigue siendo grande. Sí, sí. Es grande, es grande, es inmenso. Y aquí estamos. Gracias a Él, gracias a sus oraciones. Nos visitaron muchas personas y teníamos miedo, como dice mi esposo, de que estuvieran visitándonos. Las familias Reyes, familia Rodríguez, el pastor, la iglesia. Mucha gente orando por nosotros. A la hermana Virginia le pedí muchas veces, le digo discúlpeme, porque a la una o dos de la mañana le hablaba, porque mi esposo quería que oraran por él. Y a veces me daba pena. Le llamaba la hermana Lilia, me llamaba el pastor. Y mucha gente, como les digo, nos visitaba. Y me daba pena molestarlos, pero... Era mi obligación, porque mi esposo me pedía. Dile, diles que oren por mí, porque me estoy muriendo. Era muy difícil para mí, yo ya no aguantaba. Yo me enfermé como tres o cuatro días después de él. Y fue triste porque yo le exigí a él, ayúdame, porque yo también estoy mal. Y hace esto, hace lo otro. Pero llegó un día que él ya me dijo, ya no puedo. Déjame ir al hospital. Mi hijo es grande. Ya le llamó a la ambulancia. Pero yo lloraba y oraba al Señor, que no se lo llevaban a José. Porque yo sentía que algo iba a pasar. Pero las oraciones nos ayudaron bastante, queridos hermanos. Les agradezco, pueblo. El pueblo de Dios. Así como hemos estado en este dolor, que han estado no solo con nosotros, sino que con más gente. Así nos quiere el Señor, orando en todo tiempo. Quiero decirles que cuando fuimos a hacernos el examen, le agradezco al hermano Esteban, al hermano Olga. Aunque no crean, hermanos. La Biblia dice que un ciego no puede oír a otro ciego. Pero aquí resultó con nosotros. Ellos también estaban enfermos y nos fueron a recoger a la casa para llevarnos a hacer el test. Resultó eso. Nosotros con pena, porque mi esposo no podía manejar. No teníamos a nadie que manejara por nosotros. Y ellos estaban también enfermos y nos fueron a recoger para llevarnos hasta allá. Aquí sí resultó, queridos hermanos. Y así mucha gente. ¿Cómo le puedo decir el nombre de cada uno? No puedo, porque no quiero que nadie se sienta mal. Solo quiero agradecerles. El día que no dieron la respuesta del test, fue muy grande para mí. Porque me dijeron que yo me tenía que ir inmediatamente para el hospital. Y mi esposo para eso, para la casa. Y yo no quería ir, porque yo tengo muchos problemas. Y me dijeron que inmediatamente tenía que irme, porque podía tener piedras en los riñones. Y necesitan estar en una sala. Y yo no quise ir, yo laboré ellos. Y lloraba el mismo tiempo con el Señor, porque no quería ir al hospital. Yo sabía que si yo iba al hospital, me iba a mentuar otra vez. Y yo ya no quería. Porque dijeron, él se va para su casa y tú para el hospital. Pero yo no quería. Le pedí al Señor de que, estando en la casa, me curara. Lo terrible fue cuando a mi esposo se lo llevaron para el hospital y me quedé en la casa. Solo Dios sabe lo que yo pasé en la casa. Le entregué el cuerpo y alma al Señor. Puse mis hijos en mi hogar, en mi madre, en las manos de Dios. Porque yo no sabía que es lo que podía pasar. Pero Dios estaba conmigo. Las juraciones también estaban con nosotros. Ese día, el 31 de octubre, pasaron cosas muy tremendas, queridos hermanos. Yo quedé sin sentido en la cama. Él pasó muchos problemas en el hospital. Así el hermano Esteban y la hermana Olga también pasaron al mismo tiempo. Cosas que no debían de haber pasado. Pero simplemente pasaron, quedé inmóvil. Solo yo tenía razonamiento en mi mente, pero yo no tenía movimiento en mi cuerpo. Allí fue donde entré y me entregué en las manos del Señor. Yo le dije, Señor, te entrego a mis hijos. Sana a mi esposo, porque yo no sé qué va a pasar con esto, conmigo. No podía decir nada, pero llegó un tiempo que yo quise hablar. Y solo traté de decir Dios. Y cuando yo terminé de decir Dios, me empecé a mover. Me dio la fuerza el Señor. Había mucha gente conmigo alrededor, no sé quiénes eran, no lo reconozco. Pero estaban ayudándome. Y me acordaba que mi esposo estaba en el hospital. Pero yo le decía al Señor, ¿por qué yo otra vez? Yo ya no quería estar otra vez así como estaba. ¿Qué ves, hermano? Yo ya estuve un mes en el hospital. Estuve un mes en el hospital conectada también. No de esto, hace siete años. Y yo sé que lo que es estar así, me tenían amarrada de las dos manos, de los pies. Y para mí era una lucha volver a ir al hospital. Yo lo sé, yo estuve segura que si yo iba al hospital no iba a regresar a casa. Pero el Señor, el Señor me dio esa paz en el corazón cuando me entregué a Él. Y le dije, toma mi vida, opérame aquí en mi casa, no quiero ir al hospital. Opérame aquí que yo no voy a sentir. Yo no sé qué fue lo que pasó en la casa. Mi hijo, orai, Jonathan, estabas en el cuarto de él y yo en el cuarto mío. Solo esas cuatro paredes saben lo que pasó. Y Dios, ni hay nadie, queridos hermanos, pero yo sentía las oraciones. Gracias por todos ustedes las oraciones. Gracias a las personas que les llamamos. Yo decía, lo siento mucho, lo estoy molestando. Pero dijo mi hermano Lívia que era parte de la obligación del pueblo. Orar por todos nosotros y orar por los pueblos. Les agradecemos mucho. Y como dice mi esposo en otro día, tal vez él hablará más de lo que le ha pasado. Porque lo que le ha pasado a él no es fácil. No es fácil lo que ha pasado. Y quiero decirles a las personas que no les ha dado esto. Que se cuiden. Que espiritualmente se pongan en las manos bien con el Señor. Traten de llevar una vida sana espiritual. Porque él es el único que nos puede sanar. El hospital, las personas en los hospitales hacen sus cosas. Pero el que ya está arriba hace más. Y es más grande. Así que queridos hermanos. Les damos las gracias por ese apoyo moral y espiritual. De todas las maneras que nos han dado a nosotros. Y es aquí llega. Yo quisiera seguir hablando. Yo sé que el tiempo pues avanza. Tenemos que empezar el culto. Muchísimas gracias. Que el Señor se los bendiga. A cada uno de verdad. Gracias.